Lo que yo les puedo decir en este momento al gobernador es que nosotros somos trabajadores inmigrantes y luchamos muy duro para este país. Nosotros somos personas honradas, simplemente venimos a trabajar, a salir adelante, sacar adelante a nuestra familia. Le pido al gobernador que tenga más que nada conciencia. Todos los vegetales, alimentos que llega a su mesa pasa por mano de un inmigrante y eso es todo lo que puedo decir. Soy de Sudamérica y eso significa mucho para mí porque yo vine aquí a este país para trabajar y si no me dan el derecho a trabajar, no puedo hacer nada. Yes, we don't need to open the borders and let everyone across, but these guys are coming here for a reason. They're coming here for serious work to try to support their families in Mexico or wherever they've come from. They're not here to play. I mean, it's very obvious. They just look behind us.